Música Entraron en discusión del pavo real y el cocodrilo El pavo le dijo así, con tono de humillación Oye bien lo que te dijo, eres horroroso y feo Le contestó el cocodrilo, pero sin vacilación Tú eres el rey de las aves, tienes corona imperial Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar Música No critiques compañeros, sin mirarte tú primero Una cosa piensa el curda y la otra el tabernero No critiques compañeros, sin mirarte tú primero Una mujer que lloraba, la muerte de su marido Una mujer que lloraba, la muerte de su marido Y en la cartera llevaba, carta de buenos amigos No critiques compañeros, sin mirarte tú primero Música 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 No critiques compañeros, sin mirarte tú primero Una cosa piensa el curda y la otra el tabernero No critiques compañeros, sin mirarte tú primero Música 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 Música